¡Hey, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Soy Omar de Jesús y el día de hoy les quiero hablar acerca del... ...primer día de clases. Ya que se acerca el primer día de clases. Así que decidí rebobinar el cassette para hablarles de este tema. Como en todo colegio creo que no falta profesores y alumnos. Por lo tanto vamos a tener mucho de qué hablar. Ahora, vienes a estar acostumbrado a dormir a las 3 y levantarte a las 11. Pero ya, hasta ahí llegó. Que ya empezó clases de nuevo. Y debes dormirte a las 3 haciendo deberes y despertarte a las 6 para ir al colegio. Yo no entiendo por qué los profesores, a pesar de que ya te dieron clases del anterior año y hace dos años. Estás en el último curso de colegio. Te hacen presentar de nuevo. Te piden el nombre, el apellido, dónde trabajan tus papás, dónde trabaja tu abuelo, el número de cédula, el tipo de sangre. Ah, y tus expectativas para este nuevo año. Que estudiar creo que no es. Y el primer día, la primera semana, vienes con las mejores ganas de estudiar. Llegas algo así. ¿Qué fue, Chabelo? Oye, ñaño, este año me voy a esforzar, loco. Vas a ver que voy a terminar siendo el mejor promedio del curso, loco. Voy a tener 10 en todo. Los profesores me van a exonerar en todos los exámenes, loco. Ya vas a ver. Sí, ñaño, yo también de una, loco. Verás, voy a poderme estudiar desde hoy, loco. Hoy me leo todo el libro de sociales, mañana el de lenguaje, después el de ciencias. Y verás cómo vamos a salir adelante, loco, vamos a sacar 10 en todo. Y después de la primera semana, cuando ya te mandan deberes, pasa esto. Chabelo, hiciste deber. ¿Deber? Habría deber, ve. Sí, mi hija, había deber, apúrate haciendo, ve. Yo creo que sí avanzamos. ¿Qué hora es? Dale, dale, te demos a la segunda. Hacemos la de matemática y terminamos haciendo la de historia. Para presentar lo que es de naturales. ¿Qué te parece? De una, de una, pero ya ponte a ser, ponte a ser, ponte a ser. Créanme que eso creo que siempre pasa. Así que no se preocupen. Organicen su tiempo. Si les toca al siguiente día presentar tres deberes, hagan el de la primera hora. En la primera hora llegan a ser el de la segunda hora. Y en la segunda hora hagan el de la tercera hora. Y estas las claves para sacar 10 y exonerarse y graduarse, sacar 1000 y ser garra. Por favor, estudien, que no cuesta nada. Y suscríbanse, que tampoco cuesta nada. Por otro lado, llegan los profesores que dicen que su materia va a ser la más fácil del año. Que va a ser conmigo. Que haciendo los deberes vas a pasar tranquilo. Y resulta que sus deberes son monografías por semana. Quiere que hagas la tesis para ponerte 9. Y eso más. A veces te falta justificar el texto y te pone 5. Ese profesor casi siempre llega así. Bueno muchachos, como ustedes ya saben, mi forma de trabajar es el primer año que te da y ya crees que sabes cómo trabaja. Entonces, bueno, como ustedes saben, lo que ya saben. Entonces, este año a mí me ha tocado dar la materia de historia. Y pues, vamos a trabajar de una manera muy sistemática esta materia tan bonita que es la historia. Para empezar, este día les quiero decir que la historia es la ciencia que estudia la historia. Existen esos profesores que son multifacéticos y te dan como 5 materias ellos mismos. Dejando un rato de lado los profesores, el primer día buscas en dónde sentarte. Buscas sentarte cerca de tu manada de amigos. Perdón, de tu grupo de amigos. Yo recuerdo que me solía sentar allá. Bueno, o sea, en el curso al último. Era interesante porque escuchabas todo. Menos al profesor. Se pasaba bien, se pasaba bien. Nuevas experiencias con los compañeros. Estudiantiles, nada. Hacer el grupo atrás, al último, te permitía hacer el grupo de copia. En un grupo de copia no debe faltar el que sabe, el que es la carnaza, el amagador y el pasador. El que sabe es aquel que te pasará la respuesta. El que escribirá primero. La carnada o la carnaza es aquel que debe ir a acercarse al profesor y hacerle la conversa. Y si algo sale mal, él es el que estaba copiando. Nadie más. El amagador. El amagador es aquel que se levanta y hace como que está copiando para llamar la atención del profesor. Y llega a copiar. Y el pasador es aquel que recibe la información directa del que sabe, para después pasarle al amagador y por último a la carnaza. Ustedes comprenden, la carnaza es el que no importa. Es el que se prestó para sacarse. Así como el profesor veterano, existe el profesor nuevo. No se pasen de lanzas, por favor, con este profesor. Que esos profesores son los más buenos. Pero por buenos, pecan. Es decir, el grupo se le carga. Es una persona. Recuerden eso, no es su burla, no es su payaso. Pues ellos también tienen muchos nervios y cuando se presentan suelen cometer algunos errores. Bueno, muchachos, muchachas, este es mi primer año en esta institución y yo quiero ser su amigo. Yo les voy a dar el tema de, de, de ciencias de la comunicación exactas aplicadas a la física. No saben dónde está parado, pero está hablando. Pero es nuevo, deben comprenderle, es nuevo. Y pues bueno, yo tengo muchas expectativas. Quiero que pasen muy bien este último año. Y pues, quiero ser su amigo. Quiero enseñarles. No quiero que se estresen en materia. Eh, y así pasa temblando creo que desde que empezó a hablar hasta que termine. Pero bueno. Dejando de lado a los profesores, el primer día suelen organizar los cursos. Y siempre hay dos o tres pejelagartos que están metidos en tu curso y no son de ese curso. Así que yo no sé qué ch**as hacen ahí, pero están. Y resulta que hay los otros, los que son de tu curso, pero no están en lista. Siempre tienen cero en conducta, por fuga. Y pues, como en todo curso, siempre hay la chica linda de quien uno o algunos se enamora. Y resulta que no hacen sus deberes. No atienden por estar pensando en esa chica. Bueno, y como les iba explicando, el seno cuadrado del dos, puta, ya está este guantapaxi. Oye guantapaxi. Perdón, 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 ya, ya, ya. Sí, sí, eh, dos más dos es cuatro, cuatro, dos son seis, seis y dos son ocho. Y ocho, dieciséis. Ah, bruto, bruto. Como siempre, los profesores, la primera semana, el primer día, te dicen lo que vas a usar durante el año. Siempre hay alguien que lleva esfero negro, esfero azul, esfero rojo, colores, marcadores, cartuchera, imperdibles, notitas, chismosos, como quieran llamar, recetadores, todo. Y esa persona es la que termina con un esfero. Pero tranquilo, si tú eres el que terminas con un esfero, no se te perdió. Tus compañeros tomaron prestadas tus cosas. Y si es un buen compañero, te devolverá el... al final del año. Pero si se olvidó, gracias por haberle comprado al compañero los útiles escolares. Y pues, también existen los estudiantes que repiten el año. Así que, este consejo es para ellos. Si repites el año, haz lo que no hiciste el anterior año. Estudiar. Tranquilo que el tiempo... El tiempo vuelve. Y quién sabe que repetir ese año te haga a ti ser mejor persona. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan identificado con alguno de ellos. Y pues, yo les hablo... Les hablo a la voz de la experiencia. No, es for, es for. Les mando los mejores éxitos en este nuevo año lectivo. En realidad. Esfuércense, estudien. Y sepan diferenciar los momentos y momentos. Momentos de joder y momentos de estudiar. Si diferencias de eso... Éxito en tu vida. Bueno, no en tu vida, pero sí en ese año. Y eso es todo. Reitero. Espero que les haya gustado. Les haya parecido bonito, chistoso. Se hayan identificado con este video. Ayúdenme con un me gusta si les gustó. Valga la redundancia. Y si no les gustó, ayúdenme con un me gusta. Que es gratis. Y suscríbanse aquí o aquí. No sé. Pero igual. Por favor. Suscríbanse que me motiva a seguir en esto. Haciendo estas payasadas. No sé. Pero me motiva mucho. Entonces. Muchas gracias por ver este video. Y suerte en su nuevo año lectivo. Chao. 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 Chao.